Hola, mi nombre es Paula Betancourt de la red de bibliotecas de Confenalco Antioquia y quiero darles la bienvenida al taller más allá del libro de la selva, el diario de viaje de Rudyard Kipling. Este será un taller en el que podremos conocer un poco más sobre este escritor, sobre su infancia, su familia, también sobre otras de esas obras que escribió y será una oportunidad también para conversar sobre esa actividad tan especial como lo es la escritura de diarios. Así que bienvenidos, espero que nos acompañen a lo largo de este taller. Para comenzar quisiera preguntarles si las palabras Mowgli, Balú, Bagheera o el mismo libro de la selva le resultan familiares. Estoy segura que sí, pero ¿qué pasa si les hablo de Stalky, de Puck, de los capitanes intrépidos? Quizás ya no tanto, ¿cierto? Pues bien, resulta que estas son otras de las obras de este escritor británico porque él no escribió sólo el libro de la selva, nos dejó sus múltiples relatos a través de poemas, cuentos, novelas e incluso escribió un libro sobre su propia vida que llamó Algo de mí mismo. En él cuenta sus memorias y fue publicado de manera apóstomo. Hablando justamente de libros de vida, tengo conmigo nada más y nada menos que el diario de Rudyard Kipling. Lo he traído muy especialmente para ustedes. Algo de mí mismo, un diario de viaje. Y quizás se puedan preguntar, pero Paula, ¿cómo es posible que tengas el diario de Kipling si los diarios son personales? Solo los conservamos nosotros en nuestra intimidad porque ahí está puesto todo lo que somos. Sí, es cierto, esos son los diarios personales, pero sucede que hay algunos escritores, artistas o algunos personajes que han escrito sus memorias y han decidido publicarlas, que se vuelvan públicas y las podamos conocer de esta manera. Así que los invito para que comiencen conmigo este viaje al interior de la vida de Rudyard Kipling. Algo de mí mismo, un diario de viaje. Bueno, veamos qué interesante. Eso primero que aparece en el diario de Rudyard Kipling es un mapa. Me gusta bastante porque, bueno, hace referencia a los lugares donde vivió, que fueron Inglaterra, la India y Estados Unidos. Pero también algunos de los que visitó, como Canadá, Japón, Australia, y algunos de los que visitó al interior de la India también por su trabajo como periodista. Esta parte me gusta mucho porque aparecen las fotografías. No sé ustedes, qué edad podrán ponerle a Kipling acá, más o menos. ¿Será que tiene 20 años? No sé. Bueno, aparece su fotografía, un mapa de la India. Como vemos, dice India británica, 1860, porque Kipling nació en un momento en el que la India estuvo bajo el dominio de Inglaterra. Aparecen también las fotografías de sus padres cuando eran más jóvenes. Acá está Kipling con su papá, con su mamá y su hermana Beatriz. Y veamos qué escribe. Soy Joseph Rudder Kipling. Nací en Bombay, India, en diciembre de 1865. Hijo de John Lockwood Kipling, escultor y oficial británico. Y de Alice Kipling, una mujer alegre. Tengo una hermana quien también se llama Alice. Todos le decimos tricks por cariño. Le gusta escribir, como a mí. Estas ilustraciones son de John Lockwood Kipling, es decir, el padre. Dice, mis padres son ingleses, pero después de su matrimonio se instalaron en la India. Mi padre fue profesor y conservador del Museo de Artes en Lahore. Estos son algunos de sus dibujos. Y uso este. Esta es una de las ilustraciones que hizo para el libro de la selva. Esta parte es muy especial también. Nos está hablando de su infancia y cómo recorre la India y, posteriormente, Inglaterra. De los más bonitos recuerdos de mi infancia. Nita, nuestra Aya, nos contaba a mi hermana y a mí historias y canciones infantiles indias que nunca he olvidado. Hay referencia a las canciones que su madre tocaba en el piano. Y aquí, una parte muy especial. Mi primer recuerdo es el de un amanecer. Su luz y su color. Y el dorado y rojo de las frutas a la altura de mi hombro. Quizás lo conservo en mi memoria por los paseos que realizábamos en la mañana con mi nana y mi hermana en su cochecito por el mercado de Bombay. Recuerdo también que fuera de mi casa había un sitio estupendo que olía mucho a pintura y óleo. Era el taller de mi padre. Una vez, al ir solo hacia allá, pasé por el borde de un enorme barranco, en donde me atacó un monstruo alado, igual de grande que yo, y eché a correr llorando. Mi padre me hizo un dibujo de la tragedia y escribió unos versos debajo. Un niño de Bombay huyó de una gallina. Le dijeron mocoso y dijo, bueno, sí, pero es que no me gustan. Me consolé con esto y desde entonces siempre me han caído bien las gallinas. 1871. Cuando cumplí seis años, mi padre nos envió a mi hermana y a mí a un hogar en Inglaterra para educarnos. Allí me sentí muy solo y abandonado. Por eso llamé a este lugar, la Casa de la Desolación. Era un pequeño y terrible colegio. Bueno, aquí Kipling nos está contando que la experiencia que vivió en esta casa no fue la mejor. De hecho, narra posteriormente cómo lo castigaban con el tiempo de lectura, que era una de sus actividades más interesantes, y cómo su padre le envió este primer libro, que fue Robinson Crusoe, de las cosas que disfrutaba comer y sus aprendizajes. Ser cauteloso, observar, desconfiar de favores repentinos. Esta parte es encantadora, dice, la Casa de Tía Georgie. Las primeras veces iba acompañado, pero luego ya iba solo. Al llegar a la casa, alcanzaba de puntillas la campana de hierro labrado de la maravillosa puerta que daba a la felicidad. Visitar la casa de Tía Georgie durante un mes, todos los años, fue lo que me salvó. Era como el paraíso. Es muy especial porque lo que sucede en esta parte, lo que nos está narrando en su diario, es que Kipling pasó la mayor parte de su infancia en un orfanato, como nos va a contar en esta parte, y en un hogar, es decir, lejos de sus padres, pues ellos vivían en la India. Así que el contacto más cercano con su familia fue su tía Georgie, y por eso narra de esa manera tan bella cómo llegar a esa casa era una felicidad absoluta. Hace referencia también a cómo su tía leía las mil y una noches, disfrutaba jugando con sus primos y cogiendo moras. Primavera de 1878, Inglaterra. Acaba de referencia al colegio en el que estudió. En este colegio hay una particularidad y era que todos, la mayor parte, eran hijos de militares o de personas que trabajaban para el servicio militar inglés y estaban fuera del país. Entonces los chicos estaban lejos de sus familias. Y todos los que estaban allá pretendían seguir una carrera militar, pero ya vemos que Kipling no pensaba lo mismo o no deseaba hacer esto. Exposición de París, 1878. A mis 13 años, mi padre me dejó en total libertad para conocer París, una ciudad grande y amable. Desde ese momento, amé Francia para siempre. Lo que sucede en este aparte, que nos está narrando Kipling, es como su padre no lo pudo acompañar en unas vacaciones, así que lo llevó a París a una exposición que tuvo que dirigir de la India, bueno, como una compensación, lo menciona ahí. En este aparte nos va a seguir hablando de su infancia en el colegio y aparece una primera referencia a uno de sus libros, Stalki y Sia. Aquí en este libro va a hablar de las experiencias que tiene con sus compañeros, pero también con esos adultos que sean parte del internado. Dice, éramos tres amigos, Stalki, Turki y yo. Tenía 14 años y dos amigos con los que nos organizábamos para defendernos de los chicos mayores y más pesados. Al terminar el segundo año del colegio, me entró la fiebre por escribir. Me compré un gran cuaderno americano forrado en tela y empecé a escribir algo que llamé Inferno. En este aparte comienza a hablar entonces de su juventud, de siete años difíciles, India 1882 al 88. A los 17 años, nueve meses, volví a la India. Había visto poco a mi padre y a mi madre desde los seis años. Mi madre resultó ser encantadora y mi padre una mina de sabiduría. Tenía una habitación propia, un criado, un caballo, un horario de oficina, responsabilidades directas y, oh felicidad, un maletín propio como el de mi padre. Volví a la ORG para trabajar en la Gaceta Civil y Militar. Este es el diario en el que trabajaba y en esta parte es muy interesante porque nos cuenta esa experiencia de su primer trabajo, por así decirlo. Cómo fue entrenado por su jefe, que en realidad era un muy reducido equipo de trabajo. Y pues le tocaba redactar informes bastante tediosos y solo pudo sentirse más cómodo cuando empezaron, como lo dice aquí, cuando confiaron en mí. Comencé a hacer informes locales sobre inundaciones, inauguraciones, fiestas en la aldea, epidemias. Es decir, sobre las situaciones cotidianas que estaban pasando en este pueblo, en la ORG. Sigue narrándonos aquí su faceta de periodista. Aquí hace referencia a cómo el periódico para el que trabajaba apoyaba a los militares británicos, aunque estaban en la India. Gracias a mi labor, pude recorrer el interior de las tropas británicas en Fort Laor y pude ver la crudeza y los horrores de la vida de un soldado raso. Escribí algunos relatos al respecto. Parece una referencia entonces de uno de esos primeros libros sobre soldados. Bueno, en realidad no es uno de los primeros porque los primeros son estos. Cantinelas departamentales y cuentos de las colinas. Estos van a ser un compendio de relatos que publicó estando en este periódico, en la Gaceta Civil y Militar. Posteriormente pasa el pionero en 1887. Después de cinco años en la Gaceta me trasladaron al pionero, su hermano mayor y más importante. Tuve a mi cargo la edición semanal, el weekly, pero tenía mi cabeza llena de cosas que me parecían más importantes. Así que logré adaptar al espacio en el periódico algunos cuentos cada semana. Entonces es bien interesante porque aquí aparece esa referencia como Kipling. Ya no estaba tan interesado en ese trabajo de periodista, sino que tenía esa pulsión muy fuerte por dedicarse a la escritura y empezaba a buscar esos apartes para poder publicar. Finalmente entonces toma la decisión y iremos como lo describe. Deja India y viaja rumbo a Inglaterra. Hace un recuento de sus bienes, que son un libro de poemas, seis cuentos y seis meses de indemnización por despido. De esta manera cierra su capítulo en este lugar. Este aparte me parece muy interesante también porque nos presenta unos viajes y tiene un mapa. Justamente entonces acá aparece la descripción. El primero es el de 1889. Un viaje que hace cuando justamente deja la India y viaja a Inglaterra. Entonces el recorrido que hace es India, Singapur, Hong Kong, Japón y Estados Unidos, luego Inglaterra. Posteriormente hace otro viaje. Nos va a narrar acá cómo ese viaje buscaba, con ese viaje buscaba restablecer su salud. Entonces viaja a Ciudad del Cabo, Australia, Nueva Zelanda, la India y luego Inglaterra. En 1892, a la edad de 27 años, me casé con Caroline Ballister. Y este viaje va a ser entonces el de su luna de miel. Inglaterra, Japón, Japón de ida y vuelta. Y posteriormente Estados Unidos porque allí va a ser donde se instale con su esposa. He hecho aquí en Oslonar. Estados Unidos es lo que aparece a continuación, 1892 al 96. Aparece la fotografía de su esposa, sus tres hijos que nos cuenta acá cómo se llaman y la finca o la casa que construyó. 29 de diciembre de 1892. En una noche de medio metro de nieve nació mi hija Josephine. El C y John nacieron en 1896 y 97 respectivamente. Con la llegada de nuestra hija tuvimos que buscar un espacio más grande, así que construimos nuestra propia casa, la que llamamos Naulac. También escribí una novela con este nombre. En esta parte nos va a relatar cómo toman la decisión de vivir en Inglaterra, considerándolo una mejor oportunidad. Pero antes nos menciona o hace referencia acá a cómo en este lugar, en Estados Unidos, en Naulaca, es que nace su historia del libro de la selva. De hecho, estas ilustraciones son de su padre. Y en esta misma época, dice, Durante mi estancia en Estados Unidos, escribí varias historias, entre ellas una que llamé Capitanes Intrépidos. Y aquí podemos ver varias. Entonces, Gungadín es un poema. Y Capitanes Intrépidos, que es una historia de una novela de aventuras. Cuenta la historia de un chico que cae por la borda de un barco y es recogido por un barco pesquero. Así que nos va a narrar las aventuras que tiene este personaje allí. Aquí aparece Sudáfrica, 1897, y cómo lo llaman para dirigir allí el periódico de las tropas británicas. Durante este tiempo escribí A la carga del hombre blanco y otros poemas que crearon una gran controversia, pues se consideró que favorecían demasiado a la causa del imperialismo británico. Después fui llamado El poeta del imperio. Una de las cosas que, digamos, por las que ganó críticas Kipling es haber escrito sobre la India, pero haber defendido, haber apoyado la causa del imperio británico. Inglaterra, otoño de 1901. Acá nos cuenta la historia de Kim, otra de sus novelas muy importantes. Desde hace tiempo había tenido la idea de escribir sobre un niño irlandés nacido en India. Maduré la idea bautizándolo Kim del Richti. Hay una particularidad con la historia de Kim y es que también es un niño huérfano, igual que lo era Mowgli. En esta parte, entonces, nos encontramos esas otras obras de Kipling. Entonces, algunas novelas como La luz que se apaga, poesías. Sí, es uno de esos poemas más importantes y que fue considerado, digamos, o asumido por algunos ingleses como un poema bandera. Y algunos cuentos. Puck de la colina de Puck, que es un duende que empieza a contarle historias a estos dos personajes. Y precisamente así. Así fue como la ballena se hizo con su garganta. Había una vez, mi niño querido, una ballena que vivía en el mar y comía peces. Comía alubinas y sardinas, salmones y camarones, cangrejos y abadejos. A los meros y a sus compañeros. Comía jureles y verdeles. Y hasta a la enverdad retorcida y escurridiza, anguila se comía. A todos los peces que en el mar podía encontrar, se los comía con la boca. Así. Hasta que al fin, solo quedó en el mar un pececillo. Y era un pececillo astuto que nadaba un poco por detrás de la oreja derecha de la ballena para no correr peligro. Entonces, la ballena se hirguió sobre su cola y dijo, tengo hambre. Y el astuto pececillo dijo con astuta vocecita, noble y generoso cetáceo, ¿has probado, hombre, alguna vez? Nos encontramos entonces acá referencia al Premio Nobel de Literatura de 1907 y cuenta una anécdota. Cuando llegamos, nosotros nos encontramos a todo el mundo con traje de etiqueta. A los premiados nos llevaron a presentarnos ante el nuevo rey. Una fotografía suya y aquí está Kipling con su esposa. Y este aparte me parece muy especial porque lo que hace Kipling al final es escribir sobre algunas de esas herramientas de trabajo para la escritura. Entonces, dice, siempre escribí con pluma, primero con una de punta de alfiler y luego una estilográfica. Siempre tinta de la más negra y cuaderno de hojas grandes. Habla de algunas cosas también que tenía en su escritorio. Dice, siempre, mi mesa estuvo llena de objetos como papeles, plumas, clips, cintas, un trapo para secar plumas y dos globos terráqueos. Y al escribir, seguí siempre los consejos de mi padre. Deja prudentemente que las cosas salgan solas y haz tus propios experimentos. Y finaliza su diario dándonos una recomendación o dándole una recomendación a todos aquellos que quieran escribir. Cuando escribas algo, léelo, examina con atención cada párrafo, cada frase, cada palabra. Tacha lo que haya que tachar, deja que pase el mayor tiempo posible, luego releelo y verás que no viene mal pulirlo un poco más. Finalmente, léelo en voz alta, a solas, despacio. Da los últimos retoques de ser necesario. En caso contrario, da las gracias a la trabajo terminada. Espero entonces que hayan disfrutado, como yo, la lectura de este diario. No sé ustedes, pero el tener la posibilidad de recorrer este diario nos permite de alguna manera sentir a ese escritor mucho más cerca, porque a veces con relación a los escritores lo sentimos como si fueran de otro mundo, pero recorrerlo, recorrer este diario entonces permite saber que tuvieron que afrontar situaciones muy similares a las que posiblemente nos toca asumir a nosotros en la vida. ¿Cierto? Bueno, una de las invitaciones de este taller es que ustedes puedan conocer un poco más la vida de este escritor, pero otra, también como les decía, es que se animen a escribir su propio diario. Un diario, como lo vimos en este, pues en el de Richard Kipling, es un tipo de escritura biográfica y descriptiva. Si nos damos cuenta, podemos ver que está escrito de manera fragmentada, ¿cierto? Es decir, podemos escribir sobre diferentes temáticas, un día sobre algo que estemos sintiendo, o luego sobre una persona en especial, bueno, sobre diferentes cosas. y pueden tener extensiones distintas también. Usualmente, los diarios también tienen una entrada de la fecha, porque es importante poder registrar o dar cuenta de alguna manera de ese registro cronológico, ¿cierto? Algo importante también es que los diarios, o en los diarios más bien, los protagonistas somos nosotros, cada uno. El lector y el escritor de un diario son la misma persona. Existen entonces diferentes tipos de diarios, como lo decíamos, uno de ellos es el diario personal. Tengo este, por ejemplo, que incluso desde la estética representa muy bien esa idea del diario como algo íntimo, secreto, algo que guardamos solo para nosotros en nuestra intimidad. Y bueno, en el diario lo que hacemos es que cada uno tiene una relación muy estrecha y muy cercana con la lectura, perdón, con la escritura y entonces vacía allí todo lo que tiene en su mente, todos sus sentimientos, lo que le gusta, lo que no, sus sueños, sus deseos, sus proyectos, todo está puesto allí. Por eso también es esa relación pues de intimidad. Otro tipo de diarios son los, los que decía, los de escritores o artistas que llevan de alguna manera pues ese escribir, ese proceso de escritura hacia otro nivel y toman la decisión también de que esas memorias puedan ser publicadas. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la escritora, la poeta Alejandra Pizarnik, de hecho, es un diario bastante voluminoso como podemos verlo y lo que sucede allí o lo que encontramos en este diario tan especial o compendio de diarios más bien es todo el pensamiento de esta poeta. Podemos conocerla un poco más y saber sobre su mundo a partir de la lectura. Incluso es muy interesante también porque estos serían los diarios que se acercan más a lo literario. Es importante que tengamos presente que los diarios personales, por ejemplo, los que nosotros escribimos son, no son literarios, ¿cierto? Mientras que estos sí se acercan más a lo biográfico. Otro tipo de diario entonces es el de Anna Frank que estoy segura que muchos de ustedes lo conocen porque es un referente. Esa es la historia de esta joven que a los 13 años tuvo que vivir durante mucho tiempo, cerca de dos años con su familia, escondida para tratar de escapar a la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es una edición de Ari Folman y David Polonsky y es muy especial, me gusta mucho porque está escrita en novela gráfica. Sin embargo, sigue conservando ese lenguaje de los diarios en el sentido en el que podemos encontrar las entradas con relación a las fechas, por ejemplo. Entonces, voy a mirar la primera. la primera que aparece aquí, viernes 12 de junio, sábado 20 de junio de mil cuatrocientos, perdón, de mil novecientos cuarenta y dos. Entonces, empieza escribiendo contando, por ejemplo, nadie entenderá cómo una chica de 13 años puede estar sola en el mundo. Tengo unos padres muy buenos y una hermana de 16. y continúa narrando su historia. Pero quería hacer énfasis o mostrarles de manera muy especial esta ilustración porque sucede que de alguna manera refleja de una manera muy especial y perfecta cuál es esa relación de intimidad que Ana tenía con su diario. De hecho, aquí escribe Querida Kitty, espero poder confiártelo todo como aún no lo he podido hacer con nadie y espero que seas para mí un gran apoyo. Me gusta bastante eso también porque es la invitación desde la escritura o más bien nos plantea una reflexión de cómo la escritura es una posibilidad de catarsis, una posibilidad de sanar muchos asuntos que tengamos ahí internamente. Entonces, es una ilustración bastante bella. Existen entonces otro tipo de diarios por ejemplo que son el diario de viaje. En el diario de viaje lo que acontece es que quien lo escribe plantea de alguna manera o recoge a manera de bitácora un recorrido hacia un lugar especial. Una de las particularidades de los diarios de viaje por ejemplo es que tienen mapas, rutas, incluso hay relación o anotaciones con relación a la gastronomía, con relación a asuntos quizás culturales también. Si conocimos un punto especial un parque, un museo o algo así entonces será algo que quede registrado allí en este diario. Y otro tipo de diarios son los diarios lectores. Los diarios lectores son aquellos en los que recogemos esos fragmentos de libros que nos gustan, escritores, ilustradores, hacemos la lista de los libros que nos gustaría comprar, que tenemos pendientes, incluso las recomendaciones también. En este diario lector que estuve escribiendo durante estos últimos meses recojo una parte del libro Capitanes Intrépidos de Rudyard Kipling. Este libro es una novela, sin embargo dentro de él hay una parte muy especial porque uno de los personajes realiza, pues tiene un diario y aparecen allí escritas las anotaciones que hace en este diario entonces lo traigo para ilustrar también ese tipo de escritura que hace parte de los diarios de viaje. Dice así, Disco contuvo la lengua y continuó escribiendo su diario de a bordo que mantenía sujeto en su enorme mano cuadrada con forma de hacha. Este era el tipo de anotaciones que había una tras otra en sus estropeadas páginas. 17 de julio, este día niebla espesa y poca pesca. Anclamos hacia el norte, así termina el día. 18 de julio, este día amanece con una densa niebla, poca pesca. 19 de julio, este día amanece con una brisa suave del noreste y buen tiempo. Anclamos en dirección este, tuvimos pesca abundante. 20 de julio, este, el domingo se presenta con niebla y brisas suaves, así termina el día. Total de peces capturados esta semana 3478. Muy bien. La invitación entonces es a que ustedes allí en casa se animen para iniciar sus propios diarios, bien sea un diario personal, bien sea un diario de viaje, un diario lector, pero creo que la mejor manera de motivarlos para que ustedes lo hagan es conocer la experiencia de quienes han vivido este proceso de escritura. Para ello tengo dos invitadas muy especiales. En primer lugar, María Fernanda, quien es una niña que pertenece a nuestros clubes de lectura e inició desde hace algún tiempo con la escritura de su diario personal y quiere compartirnos pues cómo ha sido poder escribir este diario. Y por otra parte está Julieta, Julieta decidió hace algunos años iniciar un viaje en bicicleta con sus amigas y registró todo lo que vivió durante ese viaje en una bitácora o en un diario, así que también conoceremos su experiencia. Hola, mi nombre es María Fernanda García de la Alza y pertenece al club de lectura de conferencia y correbrero. Hoy les vengo a hablar sobre la importancia de tener un diario. A mí me sirve muchísimo porque en el puedo plasmar mis sentimientos y mi día a día. Lo puedo marcar como ustedes quieran. Por ejemplo, yo lo tengo como cuadro de sentimientos. ¿Por qué? Porque aquí yo casi siempre plasmo mayormente mis sentimientos. Después, por si se les pierda les pueden poner sus datos personales, donde viven, un teléfono y así. Hoy les vengo a invitar a que hagan un diario porque aquí pueden planar su día a día y se sienten muy bien con él porque aquí pueden decir todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Bye. Salud para todos y todas. Mi nombre es Julieta Mejía. Hace siete años realicé un viaje en bicicleta con mis mejores amigas. Nuestro viaje fue desde Río Negro hasta el Tolima y tuve mi diario de viaje. Empecé escribiendo en el los costos del viaje, por ejemplo, de la bicicleta y de otras cosas que tuvimos que conseguir y luego empecé a escribir así como lo pueden ver acá al inicio de lo que escribía lo que hacía era que ponía la fecha, el día que era, el lugar en el que estábamos, los kilómetros que habíamos recorrido para llegar a ese lugar, ponía también los gastos que habíamos tenido durante ese día y bueno, y escribía como todo lo que había pasado durante el día. Entonces, bueno, fue una experiencia muy chévere, la verdad, era la primera vez que lo hacía y valió la pena porque ahora pues volverlo a leer es muy bonito, es como rememorar toda esa aventura que fue muy especial para mí. Entonces, los invito a que ustedes también se animen a escribir sus diarios de viaje. Chao. Muy bien, espero entonces que a ustedes les hayan parecido tan interesantes estas experiencias como a mí, en el caso de María Fernanda me encantó que siendo tan pequeña tuviera ya esa relación tan especial con la escritura y pues en el caso de Julieta esa disposición para la aventura también de irse a un viaje y registrarlo a través de un diario es bien especial. Conversando con ella pues una de las cosas que menciona es que lo bonito de esos diarios es que cuando pasa el tiempo pues lo vuelves a sacar y te, es como si actualizaras de alguna manera ese pasado, ¿cierto? Vuelves a traer a la memoria momentos, situaciones, personas que ya no estaban registradas ahí así que por eso es bien especial. Muy bien, en la última parte entonces de nuestro taller quiero invitarlos de manera muy especial para que ustedes tengan su propio diario o inicien su propio diario y para ello he traído un 3 de 3. Ustedes se preguntarán Paula, ¿pero qué es un 3 de 3? No tenemos idea de qué es eso. Es un 3 de 3 para la escritura de diarios y lo anoté pues en mi libreta porque quería que no se me olvidara, las libretas también se utilizan para registrar aquello que queremos recordar. Bien, entonces un 3 de 3 para la escritura de diarios. Entonces vamos a hablar de tres cosas que son necesarias para escribir nuestro diario, tres elementos, ¿cierto? Necesarios, tres tips o recomendaciones para el momento de escribirlo y tres ideas para escribir ese tema o cómo podríamos iniciar la escritura de nuestro diario. Bien, entonces en primer lugar tenemos las tres cosas que necesitamos. En primer lugar un lápiz o un lapicero o algo con que escribir es bastante sencillo, ¿cierto? En segundo lugar una libreta o diario. Aquí quiero detenerme porque hay muchas personas a quienes les gusta bastante ese tema de los diarios y se toman muy en serio ese tema de elegir la libreta, ¿cierto? De buscar una que les guste realmente, algunos las prefieren con estas páginas en blanco u otros que tengan pues las líneas marcadas. Pero creo que lo más importante no es eso, sino que en realidad ustedes sientan que cualquier tipo de libreta es buena, o sea, si lo que tengo en mi casa es un cuaderno, ese me servirá. Porque el tercer punto importante de estas tres cosas necesarias es el deseo, la disposición, la voluntad para querer escribir este diario. Muy bien. Tres recomendaciones para el momento de escribir nuestro diario. Lo primero es que busquemos un lugar en el que nos sintamos tranquilos, en el que nos sintamos cómodos y un momento también en el que nosotros estemos tranquilos. Será muy difícil escribir un diario si de pronto estamos en un lugar en el que haya mucho ruido o si quizás tenemos otro tipo de actividades que hacer, urgencia de hacer, bueno, no sé, cualquier cantidad de cosas. Entonces, internamente tenemos que tener una disposición tranquila y también buscar un lugar en el que nos sintamos tranquilos. En segundo lugar, tenemos entonces que podamos escribir de manera frecuente en nuestro diario. Por eso se llama diario, ¿cierto? porque la idea es que lo podamos escribir día a día o si no lo podemos hacer así, por lo menos tengamos o establezcamos una periodicidad. Lo vamos a hacer dos veces a la semana o cada semana, bueno, cada 15 días, pero que sí tengan cierta frecuencia. Y lo otro es que siempre registren la fecha. Entonces, por ejemplo, en este lugar estamos registrando agosto 28 de 2020 o como lo veíamos también en el diario de Ana Frank que siempre nos hacía alusión específicamente al momento en el que estaban sucediendo las cosas. Entonces, eso es muy importante. En tercer lugar, entonces, tenemos el sentirse libre al momento de escribir. ¿Qué escribimos en nuestro diario? Lo que nos venga a la mente. O sea, lo que queramos, cómo lo queramos escribir, si hoy quisimos escribir sobre lo que estábamos sintiendo, entonces, eso será lo que plasmemos allí. O si nos pasó, bueno, no sé, vivimos una situación graciosa o una situación que nos generó cierto temor, entonces, también lo podremos registrar. Para terminar, entonces, tenemos en nuestro 3 de 3 tres ideas para iniciar nuestro diario. Ustedes seguro se estarán preguntando, bueno, pero si acabas de decir que la idea es que la escritura sea libre porque estás hablando de temas, pues sucede que la escritura también es un hábito, ¿cierto? Entonces, la idea es que mientras se va formando podamos tener a mano diferentes herramientas pues para poder escribir o simplemente para poder nutrir ese diario o para iniciarlo incluso. Entonces, en primer lugar, lo que podemos hacer es traer a nuestra mente el primer recuerdo de infancia. si ustedes recordarán, en el diario vimos como Rudyard Kipling nos contaba cuál era su primer recuerdo, nos estaba hablando de un lugar por allá de un amanecer en el mercado de Bombay con su hermano, ¿cierto? Entonces, podríamos pensar también en ello. Por ejemplo, si yo hago el ejercicio de pensar en ese primer recuerdo, viene a mi mente un espacio el patio de mi casa y a lo lejos la voz de mi hermana sonando, pues no recuerdo exactamente qué palabras estaba diciendo pero sí recuerdo su voz. Entonces, los invito para que ustedes hagan ese ejercicio de traer a su mente ese primer recuerdo de infancia que quizás pueda, estamos hablando de que podrían tener un recuerdo de que cuando tenían cuatro años o quizás cuando tenían cinco. Muy bien. En segundo lugar, entonces, tenemos buscar un objeto que sea especial, escribir sobre ese objeto. Yo hice el ejercicio previamente y bueno, lo que hice fue alistar ese objeto que es significativo. Entonces, los voy a invitar para que ustedes allí en casa busquen un cuaderno, una libreta o algo en lo que deseen escribir, busquen un elemento para escribir y un objeto que sea significativo para ustedes. Y esa primera entrada de su diario, su primer texto, su primer escrito puede ser contar por qué es significativo este elemento, qué le recuerda, qué les evoca, a quién, qué momento y lo puedan registrar allí. Como les decía, yo hice el ejercicio previamente y comencé mi diario entonces contando esa experiencia. Como lo ven, entonces, simplemente coloqué la fecha y empecé a escribir lo que en ese momento sentí que me evocaba el objeto. No lo voy a leer todo, pues solo les contaré que es un objeto especial, significativo para mí porque me recuerda a mi abuelo, mi abuelo paterno. Él murió cuando yo era pequeña, pero fue un regalo pues que me dejó y él no era un hombre de muchos regalos, así que lo conservo de manera pues muy especial porque me lo recuerda a él. Entonces, son este tipo de cosas las que podemos hacer y escribir entonces en nuestro diario. en el tercer lugar de ese 3 de 3 entonces tengo la propuesta de que ustedes puedan construir un frasco temario para escribir su diario y cuando estoy hablando de un frasco temario estoy refiriéndome a la idea de que ustedes puedan pensar cuáles son esos temas de los que yo podría escribir en mi diario, ¿cierto? Por ejemplo, en el diario escribimos lo que sentimos, escribimos un recuerdo, escribimos sobre una persona especial, quizás escribimos un acontecimiento que nos impactó muchísimo o si nos gusta la poesía o la escritura como tal, el cuento, entonces también escribimos nuestras reflexiones. Es muy variado lo que podríamos hacer. La idea es que ustedes consigan entonces un frasco, que puede ser incluso un frasco de reciclaje pues sencillito, que preparen unos papelitos como estos, a mí me gustan de colores porque me parecen pues más llamativos, entonces que preparen sus papelitos y que piensen esos temas que podrían incluir dentro de su diario sobre lo que les gustaría escribir. La idea con esto es que en el día en el que ustedes sientan como que yo tengo ganas de escribir hoy pero no sé muy bien sobre qué escribir, entonces acudan a su temario para buscar una idea. Había escrito previamente unas, entonces voy a sacar una por ejemplo. La idea es que ustedes vayan a su frasquito, la saquen y tenemos por ejemplo en esta pasatiempos favoritos, así que la invitación sería que empezáramos ese diario escribiendo sobre algún pasatiempo que nos guste, que disfrutemos, que nos parezca muy especial y así por ejemplo vamos a sacar este otro, en este dice algo sobre un libro que hayas leído, también puede ser un tema muy interesante para nuestros diarios, entonces miren es realmente muy sencillo como les digo, un frasco que sea reciclado, unos papelitos en los que ustedes van a pensar sus temas, doblan los papelitos apenas lo tengan, apenas sepan cuál es esa idea que quieren tener o ese tema, lo ponen en su frasquito y cuando quieran escribir, cuando no sepan qué escribir o quieran escribir sobre algo en particular, entonces van a su frasquito, lo sacan y comienzan su diario. Muy bien, entonces recuerden la invitación de este taller es a que ustedes puedan acercarse un poco más a este escritor británico que puedan conocer otras de sus obras, no sólo el libro de la selva sino Kim, Puck, Capitanes Intrépidos porque son todas obras maravillosas también sus libros, sus poemas, sus novelas, sus cuentos y también pues que se animen de manera muy especial a poder iniciar sus diarios personales, así que espero que hayan disfrutado de este espacio, un agradecimiento muy especial, sigan conectados con nuestros talleres de Biblio Circo, me gustó mucho de estar con ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias!